Ni hablar, tú. Ni hablar. ¿Por qué? Matió. A tu madre me mató. Que me parta un rayo, juegues. Ya te ha partido el rayo, ya. Ya te partió. A ver... No, no. No, no, no. No pienso comprar wakitaki en ningún momento, porque los pillas tú. Entonces no nos sirve de nada. No nos sirve de nada tener wakitaki ni nos sirve de nada tener a nadie aquí porque spameas el wakitaki. ¿Entiendes? Lo spameas. Toma, toma. Entonces, pedazo de retrasado, nos obligas a no tener ningún maldito wakitaki. Estúpido de verga. Ole, quedarte chiquillo con esas palmas. Toma, que toma, que toma. Toma ya. Y esto de la... Dale, baby. Dale, baby. Dale, baby. Hasta abajo. Bang. Bum. 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 Búselo. Espera. Vamos a darlo todo, muchachos. Lo que tengo acá. Ahí, chiquitita. Así es. Eso es. Eso es. Díselo. ¿Qué está haciendo? ¿Ya se ha muerto la chuki? ¿Cómo que se murió la chuki? Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Ojalá. No quede esa breva. ¿Qué es esto, tío? Regalo en realidad. Hostia, qué guapo. Qué guapo. No, no, no. Trolliace. 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 ¡No lo puedo creer! ¡Qué estúpido! ¿Qué es este? ¿Qué coño es esta mierda? Tío, pues esto… Me quedo con el internet, bro. Hostia. La radio. La madre que me parió. Pero si esto es un atentao, esto, tío, macho. O sea… Le partiste el pecho, bro. Le partiste el pecho. Trolliace. ¿Cogieron las cosas de Kuki? Tío, pero esto es una locura esta mierda, tú. Es nuevo eso, tío. Ruperto, ya deja de aplaudir, cabezón. Cruzito, deja una de las dos linternas que tienes. Tienes dos linternas, dame una. A ver… Radar booster. No puedo dolas. ¡Spray paint! Capitán, dígale que deja de aplaudir, que me está poniendo nervioso. Y lo voy a tener que matar. Ruperto, como no pares de hablar, te tiro la escalera. Bien dicho. ¡Ey, no, no, no! ¡Lo mataste! ¡Oh, Dios! ¡Qué triángulo! ¡Qué triángulo de la salvación, amigo! No lo sabe ni él cómo se ha salvado, tío. Mira, no me lo creo, tú. Es el triángulo de la salvación, amigo. No, 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 no.